Santo, 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 Jesús, Dios, 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 Dios No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unidos hacia la alabanza del cielo, empecemos esta reflexión. Tenga la bondad de sentarse. Hermanos queridos, en estas charlas hemos llevado una secuencia. empezábamos recordando que hemos sido bendecidos bendecidos con la misericordia de Dios luego hemos dicho que hemos sido transformados por la misericordia de Dios y llegamos a esta tercera reflexión testigos de la misericordia en esta ocasión yo quisiera que empezáramos escuchando un texto del Evangelio según San Mateo en el capítulo 18 es un texto que nos habla precisamente sobre la manera como Dios nos ha amado el corazón compasivo que ha tenido y lo que Él quiere también de nosotros escuchemos entonces dice Jesús, este es el capítulo 18 de San Mateo el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores comenzada la tarea le presentaron a uno que debía diez mil talentos como no podía pagar el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda el servidor se arrojó a sus pies diciéndole señor dame un plazo y te pagaré todo el rey se compadeció lo dejó ir y además le perdonó la deuda al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo págame lo que me debes el otro se arrojó a sus pies y le suplicó dame un plazo y te pagaré la deuda pero él no quiso sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía los demás servidores al ver lo que había sucedido se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor este lo mandó a llamar y le dijo miserable me suplicaste y te perdoné la deuda no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti e indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía lo mismo hará mi padre celestial con ustedes también si no perdonan de corazón a sus hermanos palabra de dios amados hermanos este texto repito está tomado del capítulo número 28 18 perdón capítulo 18 del evangelio según san mateo son muchas las enseñanzas que tiene esta parábola que nos va a servir de hilo conductor en nuestra reflexión sobre ser testigos de la misericordia testigos de la misericordia lo primero que me llama la atención es que en esta parábola hay un rey uno solo el rey es uno los demás son servidores este es un dato que no es pequeño el rey es uno los servidores todos el primer error que uno comete es cuando uno toma el lugar del rey cuando uno se le olvida que todos somos servidores ahí está el primer error si al sacerdote se le olvida que es un servidor si toma una posición de rey en su parroquia va a haber problemas va a maltratar a la gente no va a darle el alimento que necesita va a quedarse con el honor que solamente Dios merece si en un grupo de oración los dirigentes toman el lugar de Dios y se le olvida que son solamente servidores ya ahí se ha cometido un error sobre esto vamos a volver un poco más adelante pero es un primer dato que no hay que perder de vista somos servidores el hecho de que un día a uno le den un micrófono y uno pueda hablar eso no quita nada este aparato micrófono o esa cámara son caminos de servicio y lo único que yo tengo que pensar ahora que tengo este micrófono aquí es como puedo servir el amor de Dios como puedo servir la sabiduría la luz de Dios como puedo servir el pan de Dios al pueblo que tiene hambre esa es mi única preocupación somos todos servidores primer dato segundo dato la deuda que nosotros que cada uno de nosotros tiene con Dios es una deuda inmensa estas cifras que aparecen en la parábola son difíciles de comprender para nosotros nosotros no sabemos exactamente a qué equivale un talento Jesús dice que el primer servidor debía diez mil talentos lo que si sabemos es que esa era una medida de peso había talentos de oro había talentos de plata y sabemos que un solo talento valía más que muchos miles de denarios de manera que si este primer servidor estaba debiendo diez mil talentos por bajo que hubiera sido aquello era mucho más de diez millones de denarios como puede hacerse una imagen de que era un denario en otra parábola nos encontramos con que el pago que se les da a unos trabajadores en una viña es de un denario por día o sea que un denario era aproximadamente lo que llamaríamos el salario mínimo el salario mínimo legal por un día en muchos lugares del mundo se ha establecido que hay una cantidad mínima que se le puede pagar a una persona por el trabajo de un día para evitar que se dé una explotación de la gente necesitada yo no sé por ejemplo en este lugar de Estados Unidos yo no sé si se ha establecido eso pero me imagino que si está establecido debe rondar no sé 50 60 80 100 dólares no sé debe ser una cantidad así por lo que se suele pagar por hora como mínimo vamos a suponer por hacer las cuentas sencillas vamos a suponer que un denario equivaliera a 50 dólares como salario mínimo legal este hombre estaba debiendo 10 millones de denarios entonces ya vas dándote cuenta cuánto debía tenía que estar debiendo algo así como 500 millones de dólares yo creo que no es tan fácil pagar 500 millones de dólares y con toda probabilidad era una cifra todavía mayor los expertos en estos temas bíblicos y arqueológicos pueden mejorar el cálculo tan elemental que yo estoy ofreciendo entonces qué es lo que está diciendo Cristo a sus oyentes que eran gente muy sencilla que eran gente muy pobre muchos de ellos nunca llegaban a acumular en su casa más de unos cuantos denarios y les dice Jesús una cifra de 10 millones de denarios yo nunca voy a ver esa plata como la mayor parte de nosotros si a ti te dicen 500 millones de dólares tú dices yo jamás veré toda esa plata junta nunca la voy a ver entonces la cifra que dice Cristo es una cifra realmente astronómica es una cifra que está más allá de lo que uno nunca va a alcanzar a ver yo sé que en esta tierra y en este país hay gente que tiene una fortuna acumulada de 6 mil millones y no sé cuántos miles de millones de dólares hay gente que tiene eso pero yo mirándoles bien la cara creo que ninguno de ustedes alcanza a tener todo ese dinero creo que ninguno y yo menos entonces hermanos que es lo que está diciendo Cristo el punto de partida para apreciar la misericordia de Dios es tengo una deuda impagable con Dios algo que está más allá de todo cálculo algo que no me cabe en la cabeza si a uno le dijeran en monedas por ejemplo de 25 centavos los famosos quarters cuántos son 100 millones de dólares en quarters nosotros no sabemos si eso sería llenar este recinto de monedas es difícil uno no puede calcular eso está más allá de la imaginación pero ese es el punto de partida el punto de partida es descubrir que tengo una deuda impagable con Dios la verdad es que nosotros ustedes y yo no tenemos una deuda nosotros tenemos dos deudas según aquella frase de Santa Catalina de Siena la deuda de la creación y la deuda de la redención ella mirando su propia historia le decía al Señor yo soy nada con pecado encima decía ella soy nada con pecado encima refiriéndose a que refiriéndose al hecho de que nosotros no podemos pagar el existir quien de nosotros puede pagar el hecho de existir es puro don es puro regalo es infinito es un don infinito ya esa sola deuda el hecho de existir ya no lo puedo pagar pero es que además está la deuda adquirida por nuestros pecados hemos ofendido a un Dios infinito le hemos dado la espalda lo hemos pospuesto hemos preferido otras cosas le hemos dado largas lo hemos obligado a esperar cuando San Agustín al que ya mencioné en otra predicación tuvo su conversión lo que más le hacía llorar a él era caer en la cuenta de que él había hecho esperar a Dios por eso dice con lágrimas en los ojos tarde te amé te hice esperar Señor y yo creo que nosotros por lo menos con seguridad en el caso mío hemos hecho esperar a Dios 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 ha tenido que llamarnos varias veces mira que te invito para un retiro no no sé hoy están dando la final del fútbol me voy a quedar viendo el fútbol mira que te invito para un retiro no ahora está la final del béisbol te invito para un retiro hoy debe haber alguna final no sé cuál pero voy a ver le damos largas a Dios aplazamos el encuentro con Dios le obligamos a esperar nosotros hemos maltratado la gracia divina hemos maltratado nuestros cuerpos hemos ofendido a Dios en nuestros cuerpos con nuestras palabras con nuestros pensamientos por eso nuestra madre la iglesia nos enseña a orar diciendo he pecado de pensamiento palabra obra y omisión entonces el punto de partida para apreciar la misericordia es una deuda infinita una deuda infinita el rey este de la parábola quiere ajustar cuentas por supuesto no se puede ajustar cuentas no hay manera de pagar todos esos millones y millones y millones de dólares nadie lo puede pagar jamás le podré pagar a Dios hay un salmo muy bello para quienes están tomando apuntes salmo 130 desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir dice el salmo 130 si llevas cuentas de los delitos señor quien podrá resistir si tú llevas cuentas señor nadie nadie puede pagarte lo que dice el salmo 130 es lo mismo que dice el capítulo 18 de san mateo nadie puede pagarle a dios si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir y sigue el salmo 130 diciendo pero de ti procede el perdón y así infundes respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma aguarda al señor más que el sentinela la aurora aguarda israel al señor más que el sentinela la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y el redimirá israel de todos sus delitos ese es el texto completo del salmo 130 en mi comunidad lo rezamos con mucha frecuencia por eso me lo sé de memoria desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir ese es el contacto ese es el momento de contacto entre la finitud la finitud de mi vida y el infinito de Dios la desproporción que hay entre la santidad de él y mi pecado el desnivel escandaloso entre su sabiduría y tantas torpezas que hay en mi vida nadie puede pagar esa es una mala noticia y por eso este este hombre este servidor de la parábola entra en pánico y entonces se arroja a los pies del rey y le dice ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo es una frase es una frase absurda es una frase absurda dijimos que lo que él estaba debiendo era algo así como 10 millones de denarios 10 millones de denarios si un denario es el sueldo de un día entonces tú puedes tomar 10 millones dividirlo por mil y eso creo que da 10 mil es que mil días son alrededor un poquito más de un poquito menos de 3 años entonces ¿sabes cuánto tenía que trabajar este hombre para pagarle? tenía que trabajar 30 mil años tenía que trabajar 30 mil años 30 mil años entonces este servidor le dice al señor ten paciencia le estaba pidiendo bastante paciencia ¿no? le estaba pidiendo 30 mil años ten paciencia y te lo pagaré todo y el señor dice mira dejemos así por eso le perdona porque no hay manera de que tú puedas trabajar 30 mil años no hay modo entonces le perdona el perdón esa sobreabundancia de amor compasivo de Dios es lo que hace posible que este hombre se levante y recupere su vida recupere su familia recupere su salud pero una vez que ya recuperó su vida y su familia ya se sintió fuerte y ya salió bueno estoy en cero ya no le debo nada a nadie y se le olvida que le acaban de perdonar y que hace toma la posición de rey ese es el error se le aparece por allá otro servidor que le debía plata cuanto le debía 100 denarios 100 denarios es plata claro 100 denarios son algo así como 3 meses de trabajo pero es una deuda que se puede pagar 3 meses un poquito más de trabajo entonces el compañero le dice ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo exactamente la misma frase que este hombre le había dicho a Dios pero este que ahora tomó el lugar de Dios se vuelve un Dios cruel lección importante para que lo escribas en tus apuntes nadie puede suplantar a Dios y cuando tomamos el lugar de Dios hacemos un payaso cruel cuando tomamos el sitio de Dios somos pésimos fíjate esa gran ironía Dios se hizo hombre y es el más bello de los hombres y en sus labios se derrama la gracia según la expresión del salmo 45 si Dios se hace hombre es el más bello de los hombres y en sus labios se derrama la gracia pero si el hombre pretende hacerse Dios se vuelve un monstruo y este servidor quiso tomar el lugar de Dios quiso tomar el lugar del Rey y el que toma el lugar del Rey se vuelve no un Rey sino un déspota un tirano un dictador un explotador un torturador que Dios se haga hombre bendito sea su santo nombre que el hombre pretenda hacerse Dios desastre y destrucción cuando Dios se hace hombre brilla su misericordia cuando el hombre pretende hacerse Dios aparece su crueldad no se te olvide esa frase te la repito cuando Dios se hace hombre brilla su misericordia cuando el hombre pretende tomar el lugar de Dios aparece la crueldad aparece su crueldad y hay muchos que están tomando el lugar de Dios tomamos el lugar de Dios en nuestra civilización cuando pretendemos decidir quien tiene derecho a vivir y quien no eso es tomar el lugar de Dios creo que el ejemplo más notable y también el más doloroso es el del aborto estuvo en las noticias no hace mucho el caso de una cierta mujer una líder feminista ese tipo de mujeres que dan conferencias en todas partes criticando los abusos de violencia de los hombres contra las mujeres y criticando lo que ellas llaman una cultura patriarcal esa mujer quedó embarazada el bebé que estaba esperando era un varoncito entonces ella decidió que había que matarlo porque para qué darle más varones al mundo entonces condenó a muerte a un feto perfectamente sano mató a su bebé por una sola razón es hombre y yo no quiero que sea hombre por eso lo mató a otros bebés los han matado por ser mujeres muchísimos lugares ah no no estoy hablando de lugares llenos de crueldad y oscurantismo estoy hablando del nuevo oscurantismo la eugenesia del siglo XXI estoy hablando de sitios como Inglaterra hay un problema muy grave en Inglaterra que se llama feminicidio matar a bebés porque son mujeres no quiero mujer entonces la mato como han empezado esas aberraciones empezaron con los limitados mentales tu bebé viene con síndrome de Down matalo eso es jugar a ser Dios cuando el hombre pretende ser Dios se vuelve un Dios cruel o te lo digo de una manera más dramática cuando el hombre pretende ser Dios no se vuelve Dios se vuelve un demonio cuando el hombre pretende ser Dios no se vuelve Dios se vuelve un demonio entonces empezaron matando a los niños que tienen ese tipo de enfermedades ese tipo de limitaciones ese tipo de condiciones genéticas estamos a un paso realmente a un paso de que empiecen a matar si no está sucediendo ya empiecen a matar bebés porque no tiene el color de ojos que yo quería porque la nariz viene fea porque creo que va a ser bajito porque no me gusta el color de la piel eso es jugar a ser Dios eso es jugar a ser Dios pero hay países y probablemente estamos en uno de ellos que creen que pueden jugar a ser Dios la humanidad juega a ser Dios cuando cree que puede redefinir cualquier cosa pertenece al orden de Dios Génesis capítulo segundo hombre y mujer los creó pertenece al plan de Dios hay hombre y hay mujer eso está claro y el matrimonio es ese hombre y mujer pero hay gobiernos que están jugando a ser Dios nosotros podemos redefinir el matrimonio hombre con hombre mujer con mujer también podemos redefinir el matrimonio porque tienen que ser dos que sean tres o cinco porque tienen que ser hijos de dos no pueden ser hijos de tres ya hay una ley aprobada en el reino unido que permite hijos de tres personas estamos jugando a ser Dios estamos jugando a que podemos hacer lo que queramos porque tenemos los secretos de la vida los secretos del código genético y las cosas se vuelven asunto de farándula una mujer colombiana muy famosa pero que yo considero vergüenza de mi patria con el debido respeto actriz conocidísima en este país Sofía Vergara la de familia moderna modern family ella decidió concebir por medio de inseminación artificial y resulta que cuando se hace ese procedimiento tienen que extraer varios óvulos de la mujer y los fecundan pero que es un óvulo fecundado es un ser humano diminuto es un ser humano el código genético de un óvulo fecundado no es el código genético de la mamá ni del papá es algo nuevo es un ser nuevo y entonces Sofía Vergara empezó a pelear con el novio que tenía en esa época y ahora el problema es que hacemos con los óvulos fecundados o sea ponte ponte a pensar el absurdo en el que estamos resulta que esta mujer se hace fecundar algunos de sus óvulos con espermatozoides del novio de turno ahí quedan unos seres humanos congelados unos embriones congelados y entonces está en las noticias pero eso es de estos días está en estos días que vino el rumor de que ella iba a destruir esos embriones y entonces el novio dijo no los destruya ¿qué hacen con esos fetos? ¿qué hacen con esos embriones? estamos jugando a ser Dios pero cuando el hombre toma el lugar de Dios no se vuelve Dios se vuelve más bien imagen del demonio eso es importante saberlo cuando se nos olvida que somos criaturas y que solo hay uno que es el creador volvamos a la parábola entonces este hombre empieza a asfixiar a su compañero y le dice nada me pagas ya no puedo dame un plazo el plazo que estaba pidiendo era un plazo de tres meses de cuatro meses pero vamos a suponer que el de todas maneras tiene que comer durante ese tiempo vamos a suponer que estaba pidiendo un plazo de un año te acuerdas cuantos años necesitaba el otro para pagar su deuda ¿no? 30 mil años de trabajo necesitaba para pagar la deuda y este le está pidiendo un año no no, no, no no te voy a dar un año no te voy a dar un año te vas ya a la cárcel te voy a vender como esclavo a ti y a tu esposa y a tus hijos los voy a vender como esclavos para recibir mi plata porque ahora es cuando yo voy a empezar a hacer plata ahora que me perdonaron la deuda que yo tenía ahora es cuando voy a empezar a hacer plata los demás servidores dice aquí en el versículo 31 los demás servidores al ver lo que había sucedido se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor he aquí las palabras que le dice el rey me suplicaste y te perdoné la deuda no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti es que no te das cuenta lo que te he perdonado es que no te das cuenta la paciencia que he tenido contigo es que no te das cuenta la bondad que has recibido no te das cuenta de eso para que sigas maltratando de esa manera a los otros no te das cuenta de eso no te das cuenta de lo que has recibido aquí está la clave entonces de nuestra enseñanza de hoy esa es la clave la clave es hay que darse cuenta por eso yo le doy tanta importancia a los momentos de adoración de alabanza de canto de júbilo yo le doy tanta importancia porque a mí me hace tan feliz la canción del capitán porque me hace tan feliz que la gente levante manos y adore y cante y se regocije porque yo pienso esto cuando uno de ustedes se levanta para darle gloria y alabanza a Dios está tomando en cuenta todo lo que ha recibido de Dios la persona que alaba que agradece que bendice que adora es una persona que toma conciencia de todo lo que ha recibido de Dios y por eso hermano es muy importante que crezcas en alabanza es muy importante que crezcas en adoración es muy importante que tu boca se llene de júbilo es muy importante que te goces bendiciendo a Dios porque cuanto más alabas bendices agradeces y adoras más conciencia tomas de todo lo que Dios ha hecho por ti cuando uno no agradece tampoco aprecia cuando uno no aprecia no lleva cuenta de lo que ha recibido cuando uno no lleva cuenta de lo que ha recibido uno puede caer en el error de la parábola que hemos escuchado cuando uno cae en cuenta de todo lo que ha recibido entonces uno empieza a mirar de otra manera a las deudas que otros tienen con uno entonces el primer sentido el primer significado de ser testigos de la misericordia es tomar viva conciencia viva conciencia de todo lo que he recibido para también obrar con esa misma misericordia obrar con misericordia con respecto a quienes con respecto a todos incluso en las luchas lícitas por defender nuestra fe y por defender el orden natural tiene que brillar la misericordia nos dice el Papa Francisco que quiere decir eso que yo tengo que defender por supuesto la dignidad de la vida humana y por consiguiente tengo que defender el derecho del no nacido pero si yo para ser pro-life para ser defensor de la vida me convierto en un enemigo que desprecia o que humilla o que destruye o que no toma en cuenta los derechos por ejemplo de la mujer así no es yo tengo que defender el orden natural del matrimonio pero eso no me autoriza a maltratar a nadie eso no me autoriza a maltratar a nadie el camino no puede ser la burla no puede ser el sarcasmo no puede ser el desprecio no puede ser el odio ese no puede ser mi camino ese no puede ser mi camino porque yo soy consciente de que Dios ha tenido conmigo una inmensa misericordia por eso en una sociedad como esta sociedad actual por ejemplo en Estados Unidos es difícil la posición del cristiano es muy difícil porque nosotros no podemos ser cómplices de los que quieren acabar con la vida del feto nosotros no podemos ser cómplices de los que son favorables al aborto pero tampoco estamos autorizados para ser crueles ni injustos con aquellos que piensan distinto de nosotros yo tengo que defender el matrimonio pero eso no me autoriza a humillar los homosexuales yo tengo que defender la familia como Dios ha querido pero eso no me autoriza a maltratar a nadie como es posible eso no es fácil no es fácil porque la mayor parte de nosotros funcionamos con la lógica del péndulo pero esa es una trampa la lógica del péndulo es que si voy a defender los derechos de la mujer entonces digo como está diciendo esta organización en otra época gloriosa amnistía internacional hoy es una vergüenza de la humanidad y es una vergüenza por sus orígenes católicos amnistía internacional fue en su tiempo una gran institución pero ha entrado en un proceso de degeneramiento que lo denuncio aquí abiertamente bueno amnistía internacional dice que para defender los derechos reproductivos de la mujer hay que defender el aborto entonces es muy fácil caer en el otro extremo no 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 vamos a defender el feto vamos a defender el bebé pero al mismo tiempo aislamos criticamos y condenamos únicamente a la mujer que comete ese aborto y déjame decirte ella no se hizo ese aborto sola ella llegó a ese aborto seguramente porque la familia la dejó sola porque el novio que la embarazó la dejó sola ella llegó a ese extremo no sola entonces centrarnos en defender el bebé atacando a la mujer embarazada atacando a la mujer que aborta no es el camino el ser testigos de la misericordia es entender que tiene que haber misericordia para ese bebé que no ha nacido pero para que haya misericordia para ese bebé la misericordia tiene que estar en primer lugar para la mujer que está confundida por ese embarazo ese si es el camino tenemos que defender el orden natural del matrimonio pero el camino no es declararle la guerra a los que tienen una orientación sexual por el mismo sexo eso no es el camino por dios entonces cual va a ser el camino bueno el camino es si nosotros empezamos a conocer las historias de tantas personas tantas personas homosexuales ustedes se van a encontrar con toda probabilidad lo mismo que he encontrado yo en 23 años de vida sacerdotal que dios me ha concedido por supuesto por supuesto que yo he conocido muchas personas homosexuales tanto hombres como mujeres y que he encontrado yo eso es lo que yo he encontrado otro habrá encontrado otra cosa lo que yo he encontrado es personas sin una referencia paterna personas de hogares destruidos personas con una soledad afectiva terrible personas que han sido abusadas de niños eso es lo que yo he encontrado entonces lo primero que se necesita y lo primero que hace el señor frente a la persona que tiene una orientación homosexual no es caerle encima con una avalancha de condena de desprecio de repulsa eso no es lo primero lo primero es que ha sucedido en esta vida para que esta persona esté así y los que verdaderamente hacen bien los que hacen un verdadero bien a los homosexuales no son las personas que los aprueban no son las personas que los aplauden no son las personas que les garantizan lo que ellos llaman sus derechos por ejemplo a que se casen esos no le hacen un verdadero bien tampoco hacen un verdadero bien a los homosexuales los que se dedican simplemente a condenar la abominación la depravación la degeneración de la homosexualidad esos tampoco le hacen un verdadero bien quienes hacen un verdadero bien a esa población aquellas personas que tienen una buena preparación en la fe una gran madurez humana y que son capaces de acercarse a estas personas cuando es del caso para comprender cuál es el camino de esa persona y yo te digo a pesar de de que yo no soy un experto en ese tipo de temas y yo no soy psicólogo de profesión aunque todo sacerdote como que finalmente tiene que tener algo de psicólogo aunque yo no soy psicólogo yo he visto personas que dejan su orientación homosexual libremente no porque yo lo presione nuestra actitud frente al homosexual no debe ser una actitud de obligarlo simplemente porque a nosotros nos fastidia no es una actitud de respeto de escucha y de gran claridad para que la persona también llegue a la claridad sobre su propia historia estoy recordando el caso de una muchacha en mi país una muchacha que en su vida ha tenido varias parejas mujeres varias y hemos entrado en camino y en diálogo con esta mujer un papá ausente una mamá que se separa y que solamente tiene una preocupación y es conseguir como sea otra pareja porque ella no sabe vivir sola unos hijos en soledad sin mayor referencia afectiva el hermano no aguanta la presión y se suicida en ese contexto quedan dos mujeres solas una mamá preocupada de buscar su felicidad con otros hombres y estas dos solas y en ese contexto una de ellas empieza a encontrar cariño y empieza a encontrar quien la escuche y empieza a encontrar quien le dé un poco de atención en otra mujer entonces cuando uno entiende esa historia no para justificar es todo lo contrario es para que la persona misma ilumine su camino y cuando la persona empieza a iluminar su camino empieza a darse cuenta de muchas cosas y cuando la persona empieza a iluminar su camino llega el momento en el que la persona dice ahora entiendo en que momento se volvió significativo para mí tener una relación con otra mujer pero lo entiende en ese momento es un camino largo ese es el camino de la misericordia el camino de la misericordia no es tratar de cambiar a la otra persona porque es que me fastidia como es no es por eso yo estoy buscando el verdadero bien de esa persona y no me convence lo que dicen tantos de que el verdadero bien es simplemente dejarla que siga por su camino no me convence esa idea porque según esa idea yo también tendría que dejar al alcohólico que siga con su botella y dejar al ladrón que siga robando y dejar al secuestrador que siga secuestrando y dejar al drogadicto que esté con su droga no el camino es el camino del respeto es el camino de la escucha es el camino de la oración es el camino de ir llevando la luz a esas personas lo mismo que hay que llevarle la luz a todas las demás personas lo mismo que todos necesitamos el hecho de que hoy se enfatice tanto en esta situación de los homosexuales no hace de la homosexualidad un pecado o una situación con estatuto especial lo mismo que se necesita con el drogadicto lo mismo que se necesita con el enfermo lo mismo que se necesita con el mujeriego lo mismo que se necesita con cualquiera de nosotros eso mismo necesita la persona homosexual necesita iluminar su historia desde el respeto desde la acogida teniendo claro desde el principio teniendo claro desde el principio para esa persona y para nosotros ¿Qué es lo que nosotros recibimos como enseñanza de la iglesia y de lo que estamos convencidos? Bueno, esta historia la tengo muy fresca, muy fresca en mi memoria Porque después de algo más de un año, es impresionante el camino que ha vivido esta mujer Es impresionante Cuando ella por sí misma, no porque yo la presione, no porque yo quiera cambiarla Yo desde el principio le dije cuál era mi postura y cuál es la postura de la iglesia Pero sin violencia, sin agresividad, sin desprecio, sin maltrato Oiga, y esta persona empieza a hacer su recorrido, empieza a hacer su camino Y un día ella llega a una conclusión Yo no soy así, eso es algo que llegó a mi vida Y entonces ella misma se da cuenta que puede cambiar Pero no porque alguien la esté cambiando desde fuera Sino porque ella misma ha iluminado ese camino Nuestro trabajo es ser testigos de la luz, testigos de la verdad, testigos del amor Oiga, y Dios hace la obra Dios hace la obra Y es maravilloso Ya en este momento, esta persona, con una paz Tuvieras el rostro de esa chica Brilla Los ojos volvieron a brillarle Porque claro, cuando ella estaba en esa situación homosexual Se sabe muy bien que las relaciones homosexuales duran un promedio de 18 meses O una cosa así No duran más Entonces el drama de la persona homosexual es el drama de estar buscando pareja Porque esas relaciones no duran En su gran mayoría no duran La inestabilidad es 7 u 8 veces peor que la de las parejas heterosexuales Son personas que viven en angustia Y son personas que siempre están pensando que van a perder Y efectivamente pierden a su pareja Ella vivía en esa angustia Ella no tenía luz Es hermoso verle su sonrisa Es hermoso verle el brillo de sus ojos Es hermoso verla bendiciendo a Dios Es hermoso verla danzando para Dios Es hermoso verla feliz de ser mujer Eso es hermoso Eso es bello ¿Por qué me detengo tanto en esta situación de los homosexuales? ¿Por qué? Pues en primer lugar porque es algo que tenemos hoy demasiado presente En nuestro mundo Y ustedes saben que se están aprobando cada vez Más y más leyes en esa dirección Y yo quiero decir con todo respeto Pero también con toda claridad El camino del verdadero amor a la persona homosexual No es darle permiso para que ejerza su homosexualidad legalmente El camino de la legalidad El camino de la legalidad De la legalización Está en ese proceso que es largo Con esta mujer por ejemplo El lugar de Dios El lugar de Dios no lo debemos tomar El lugar de Dios no lo debemos tomar Inevitables Ya esa persona es así Esa persona no puede cambiar El que es mujeriego no puede cambiar El que es gay no puede cambiar El que es adicto no puede cambiar Pero llega Cristo Y Cristo con una infinita ternura Llega Cristo y con una inmensa piedad Llega Cristo y con una dulzura única Empieza a cambiar vidas Y todo lo que decían Que no se podía cambiar Ahí lo transforma Cristo Porque Él es poderoso Porque su amor cambia la historia Yo me pongo a pensar En mi amiga La que estuvo metida en esos enredos Con otras mujeres Y yo digo Que crueldad la del Estado Que crueldad la del gobierno Cuando lo único que tiene para decirle a esta mujer es Búsquese otra Si no le funcionó la que tenía Búsquese otra Y si no Búsquese otra Que crueldad Poner a una persona A que viva esa terrible Esa terrible indigencia Que hermosura en cambio Cuando Cristo se convierte en el puerto de llegada Y te digo algo Cristo quiere contar contigo Para que eso suceda Amén En el caso del sacerdote Por supuesto Son muchas las historias Matrimonios Que están en crisis Jóvenes que se sienten desorientados Niños que han sido abusados Personas confundidas En su orientación sexual Personas que son prisioneras De adicciones Personas que son prisioneras De sus miedos Dios tiene gente también para ti Dios también tiene gente para ti No todos tenemos que hacer todo No todos No todos Uno tiene que tener la claridad De que no tiene que hacerlo todo Si a mi me llega una persona Y me dice Padre Figúrese que me está doliendo muchísimo Esta muela Bueno Con todo cariño Yo puedo hacer una oración Pero además te voy a dar la dirección De un buen odontólogo La oración yo te la puedo hacer Pero Pero uno tiene que tener conciencia De que uno no puede resolver todo Y eso no es pecado No poder resolverlo todo Si tú tienes en tu familia Una persona que está dedicada A cultivar el satanismo Y hacer sacrificios de animales Y no sé qué Y tú llegas allá Vengo aquí a convertirte Momentico Momentico Tiene que medir sus fuerzas Tiene que medir sus fuerzas Porque acuérdese Que el libro de los hechos De los apóstoles Cuenta la historia De unos que andaban Haciendo exorcismos Y entonces ellos felices Echando demonios Hasta que por allá Se encontraron con un Poceso Repoceso Contra poceso Y eran siete Y el poceso Los agarró Y le dio una paliza A los siete ¿Eh? Entonces uno también Tiene que medir sus fuerzas Uno tiene que medir sus fuerzas Yo no me le mido A cualquier caso Yo oro Y le pido a Dios Discernimiento Yo tengo que saber Que caso puedo ayudar Muchas veces Se necesita una ayuda Profesional Uno tiene que saber Como dice el libro Eclesiástico Que al médico También lo hizo Dios Entonces uno Tiene que tener prudencia Pero ten certeza De una cosa El Señor quiere usarte De eso si tienes Que tener certeza Y que el Señor Tiene gente para ti Eso también tienes Que tener certeza ¿Desde qué edad Hay que empezar A evangelizar? Mira Iba a decir Que desde bebé Pero tal vez Bebé es un poco difícil Pero un poquito más Ya se puede Hay un grupo de oración Que se reúne Los días viernes En mi convento De Santo Domingo Allá en Bogotá Y precisamente esta mañana Estaba hablando Con la directora De ese grupo de oración Y me cuenta el testimonio Resulta que a ese grupo Asiste una niña Que tiene siete años A los siete años La niña está evangelizando ¿Cómo evangeliza la niña? La niña Le cuenta a sus compañeritas Todo lo que hicimos En el grupo El viernes pasado Y fuimos Y cantamos Y después Estuvimos orando Y después Vimos Y después Hicimos Y después Nos tomamos De la mano Oiga Y las compañeritas Claro Se mueren De curiosidad De saber Que es todo Lo que pasa En ese famoso grupo Entonces Esta muchachita Le habló Y le habló Y le habló A su compañerita Y su otra compañerita Hasta que las otras dos chiquitas Se llenaron de curiosidad Y que hicieron Las niñas Empezaron a decirle Al papá Papá Yo también quiero ir Está Evangelizando Está evangelizando Y está llevando A toda una familia Oiga Una muchachita Que yo creo Que no es más alta Que esto Ya llevó A dos adultos El papá Y la mamá De una compañerita Ya los llevó allá Y esos adultos Llegaron allá Y que les tocó Hacer en el grupo De oración Pues ponerse a orar Y empezaron Su camino De conversión Y como empezaron Porque una muchachita Empezó a evangelizar Dios tiene gente Para ti Tú no tienes Que afrontar Todos los problemas Del mundo No Pero el Señor Ya tiene gente Para ti Gente para que tú Seas testigo De misericordia Gente para que tú Expreses la grandeza Del amor de Dios Dios ya tiene Gente para ti En los lugares Más inesperados Empieza una obra De evangelización Dios no se repite Dios es tan creativo Que Dios no se repite Yo conozco historias De evangelización Que han empezado En un supermercado Haciendo fila Para pagar Ahí puede empezar Una obra de evangelización Ahí puede empezar Perfectamente Hay una obra De evangelización Que puede empezar En medio de una noche De invierno La gente tratando De agruparse La gente tratando De abrigarse Ahí puede empezar Una obra de evangelización Hay gente Que empieza a evangelizar En una reunión En el colegio Reunión de padres De familia Que van a dar Informes en el colegio Ahí puede empezar Una obra de evangelización A veces te mandan Para el trabajo Como un compañero mío Un amigo mío En California Este trabaja En la construcción Es una empresa grande Atiende pedidos En muchos lugares Y ustedes saben Que ese estado Es gigantesco Entonces lo mandan Con algunos compañeros Mira Tú Y tú A ver Ustedes dos Y tú también Ustedes tres A ver Ustedes tres Van a atender Un pedido Que es allá En el límite Con Arizona Tienen que viajar Cuatro o cinco horas ¿Qué haces tú En cuatro o cinco horas De viaje Con dos o tres Compañeros de trabajo? Me contaba este hombre Lo que yo hacía antes Porque él es El que maneja Él es el conductor Y él decía Lo que yo hacía Antes de conocer A Cristo Era poner rancheras De ida Y rancheras De vuelta Eso era lo único Que yo hacía Hasta que se quedaban Dormidos los compañeros Y este seguía manejando Entonces ¿Qué hace ahora? Ahora Él hace el papel Del DJ Es decir Pone alguna Musiquita agradable Pone de pronto Una canción Un CD Que puede ser De algún autor Católico Que puede ser Por ejemplo No sé si ustedes Conocen un señor Neil Vélez Por ejemplo Entonces Usted pone El CD De Neil Vélez Oye ¿Quién es ese Que está cantando ahí? ¿Quién es el gritón ese? Ah Ese se llama Neil Vélez Y tal Y ahí empezó Una conversación Y empezó La evangelización ¿Ve? Entonces Ahí se va poniendo La música Ahí se va poniendo Una predicación Oye ¿Les molesta? Si pongo aquí No, no Tú pon ahí lo que quieras Y este pone ahí Una predicación Y ahí empieza La evangelización La evangelización Empieza a veces Pegando ladrillos La evangelización Empieza a veces Haciendo Landscaping La evangelización Empieza a veces Como dicen En California Que yo no sé Si dicen aquí Rufiando Ahí también empieza La evangelización Y te digo una cosa La gente te mira Más de lo que tú crees Porque en muchos De estos lugares De trabajo Ya se sabe De qué temas Hablan los obreros Muchos de los que Trabajan ahí Lo único que hablan Es de la última fiesta De la última novia De la última borrachera Del último casino Mira Si tú estás allá Si tú has salido De esas cadenas Y esos pecados Y tú estás en medio De tus compañeros Ellos se dan cuenta Que tú no maldices Que tú no echas Vulgaridades por la boca Que tú no hablas De la mujer Como si fuera Un caucho Un juguete O un plástico Sino que tú Respetas a las mujeres Que tú no hablas De borracheras Ni de casinos Ni de cosas parecidas Tus compañeros Se dan cuenta Y ahí empieza La obra De la misericordia ¿Por qué? Porque cuando ellos Se dan cuenta Que eres distinto Muchas veces Toman una actitud Agresiva O una actitud De desprecio Otras veces Toman una actitud De respeto Pero vamos a poner El caso difícil Muchas veces Hay gente que se burla Y empieza el chiste ¿No? Mira Por ejemplo Están tres ¿No? Y uno de ellos Es el que sí Está convencido En su fe Y entonces Hablan los otros dos Y el uno le dice El otro Mira te tengo Un chiste buenísimo Pero no lo puedo Echar delante Del santurrón ese Y empieza el desprecio Y empieza la burla Hay que tener paciencia En esa fase ¿Por qué? Porque luego Pasa el tiempo Y esos mismos Que se están burlando Cuando necesitan Un consejo No van a ir A su compañero De casino No van a ir A su compañero De prostíbulo No van a ir A su compañero De borrachera ¿A dónde van a ir? Van a ir Al santurrón Van a ir A ese Del que siempre Se han burlado Y en ese momento Tú Que has soportado Muchas cosas Con paciencia En ese momento Tú escuchas A esa persona Y esa persona Tiene también Su preocupación Y tiene también Su angustia Y tiene también Su dolor Y entonces Te dice Mire es que yo Realmente no sé Qué hacer con un hijo mío Es que está demasiado Rebelde Es que ya Mire ya Ni dándole palo Ni dándole plata Ni dándole consejos Ni dándole nada Es que ya no puedo con él Es que ya no me aguanto Y el pobre tipo Suelta todo su dolor Y toda su rabia Y toda su impotencia Y tú lo escuchas Y lo escuchas con amor Y tú acoges a esa persona Y tal vez te acuerdas Así era yo Así he obrado yo Eso también lo conozco yo Y después de que la persona Se ha expresado Entonces tú vas aprendiendo A hablarle a esa otra persona A ese compañero Tal vez le dices algo Como esto Bueno pero Hay que darse cuenta Que Es que a veces Los hijos Más que ponerle cuidado A las palabras Le ponen cuidado A los ejemplos Le estás diciendo Discretamente Dese cuenta Usted como es Hermano Y dese cuenta Que su hijo Lo que está Es copiándolo A usted Y por ahí Empieza un camino Por ahí empieza un camino Con tu compañero De trabajo En los lugares Más inesperados El Señor Hace su obra Una vez Esto me pasó Hace muchos años Bastantes Con tantas vueltas Y con tantos aviones Que hay que tomar En esta tarea misionera Una vez me subí A un avión Que estaba realmente Muy vacío Muy vacío No sé por qué Pero creo que Estábamos menos de la mitad De los pasajeros Que cabíamos En esa aeronave Y bueno Pues ese fue el viaje Que me tocó Y pues para mí No es problema Simplemente estoy ahí Sino que me llamó la atención Que el avión estaba Tan vacío De repente me dice Una de las azafatas Usted es sacerdote ¿Verdad? Yo lo he visto Que usted viaja mucho aquí ¿Usted es sacerdote? Le dije Sí Bueno Pues mucho gusto Que viaje con nosotros Me pareció como extraño El asunto Un rato después Vuelve y se acerque Ella misma Y me dice Mire padre Si no le molesta Usted me puede confesar Esa fue una confesión De altura Esa fue una confesión De altura Y les garantizo Que es la única confesión Que yo he hecho A 800 kilómetros por hora Date cuenta Para aquel Que vive En el amor de Dios Todo espacio Es espacio Para Cristo Amén Tú tienes que ser Hermano mío Tú tienes que ser Como la luz del sol Date cuenta Que la luz del sol Si le dejas Una rendijita Por ahí entra O tienes que ser Como el agua Te has dado Que el agua Cuando hay una inundación Por cualquier huequito Por ahí se pasa Así tiene que ser La obra de la misericordia En ti Tú no tienes que esperar A que esté Todo el escenario Preparado Y todas las condiciones Dadas De la abundancia Del amor Que has recibido De la abundancia De la misericordia Que has recibido De los diez mil talentos De amor Que Dios te ha dado Tú tienes que estar listo Porque no se sabe En qué momento No se sabe Y llega el momento De verdad llega Tienes que ser Como la luz Que busca La más pequeña Rendija A veces Dios le concede A uno ver la obra A veces Solamente Uno puede empezar Y que otro termine Eso también pasa Así como muchas personas Llegan A nuestro conocimiento Y llegan A nuestra amistad Y Dios ya la ha venido Preparando en otras ocasiones Cuando yo estoy A veces Predicando Un retiro espiritual Y hay una persona Que entra en llanto Conversión Quebrantamiento Si Jesús Si Jesús Hoy te recibo Por favor No seamos tan Arrogantes De creer Que eso se debe Simplemente Al que está predicando En ese momento A esa persona Dios la ha preparado Meses Si no Años Así funciona Esto de la evangelización Y de la misericordia Tú Preocúpate De sembrar bien Y si te llega Alguno maduro Para la cosecha Preocúpate De cosechar bien Pero no te angusties Si no ves el fruto De lo que siembras Y no te angusties Si tienes que cosechar Lo que no has sembrado Tú y yo Y todos Somos simplemente Servidores ¿Te acuerdas Que eso fue lo primero Que dijimos? A veces nos toca Ayudar simplemente Con la siembra A veces nos toca Ya recoger cosecha Lo que toque hacer Hermano Lo que toque hacer Pero vuélvete Vuélvete como el agua Que donde encuentra Un resquicio Por ahí se mete Vuélvete como la luz Que donde ve una rendija Por ahí se mete Busca el camino Toda ocasión Es ocasión de gracia Es impresionante ver Como el apóstol San Pablo Cuando lo llevaban Prisionero Para la ciudad de Roma Iba en el barco Y el barco Se sacudía Horriblemente Por las olas Finalmente ese barco Naufragó Entre otras cosas Estaba ese barco Crujeando Y sacudiéndose ¿Quién va a pensar Que un barco Viejo Sarandeado Por las olas Crujiendo Debajo de la tormenta Era el escenario Para evangelizar Pero Pablo Aprovechó ese barco Para decir El Señor Me ha revelado Nadie va a morir De los que estamos aquí Pero el barco Se va a deshacer ¿Y qué pasó? El barco Se deshizo Por la tormenta Pero no Murió Nadie Y cuando estos Vieron que se cumplía La palabra de Pablo Se acercaron A la fe Así que Un barco Crujiente Y viejo En una tormenta Espantosa También es el escenario Para la misericordia También es el escenario Para llevar El amor De Dios Amados hermanos Solo falta Una pregunta Queremos ser Canales De misericordia ¿Queremos llevar Ese amor a otros De verdad queremos? Con todos los ejemplos Que les he dado Dicen como asustados Amén Como diciendo ¿Quién sabe Que me va a tocar? ¿Quieren ser Instrumentos Testigos Y canales De misericordia? Amén Hay unos que sí Hay otros que dicen Amén Pero a veces Pero a veces A veces es bueno A veces es buena Esa timidez ¿Sabes por qué? Para que nos demos cuenta Que de verdad La lucha es fuerte Y para que nos demos Y para que nos demos cuenta Que solo con el Señor Solo con el Podremos ser Sus testigos Acuérdate Marcos Capítulo 16 El Señor Cooperaba Con los que anunciaban El Evangelio O sea Jesús no te va a mandar Solo Jesús te manda Pero Él también Se manda Jesús te manda Pero Él también Va contigo Él coopera Él no te deja solo Él estará contigo Amén Y Él sabe Qué casos Te va a acercar Y Él sabe Qué dificultades Van a llegar Y Él sabe Que esas dificultades Pueden ser vencidas Amén Acuérdate Hay problemas Que pueden ser Más grandes Que tú Pero no van a ser Más grandes Que Él Amén Amén No van a ser Más grandes Que Él No le gracias Al Señor Y pongámonos de pie Por favor